... Bueno, vamos a ver a dúo con Fernando Martínez de una serie de libros que se titula La Navidad del Recreo, que justamente lo escribimos juntos, que aún nunca parece inhecha por supuesto nos va a acompañar el cabulete y la serie Fast Food Promo La lombriz arrastra el castigo se arrastra hasta el alambre para vaciarse en mi oficina El letrero de un McDonald's la invita a pertenecer Ella siempre prefirió sacar provecho de los platos mire y disiparla a Promo que salgo fritas Aderezos Otro labio manchado La marca poda la piel de todo eso que fuimos cuando no había luz El pan caliente se unta en la garganta hasta envasar el beso del choclo y acomodarse Ya no hay más aderezos En la lima indigesta De todo acto normal Devenido el super pancho Desguace Bocetos en la marea la mazmorosa de la olla Un suma el sueño Su pura queso derretido Cadáveres sonoros Afloran del arraño aéreo Y caros de aceitunas Son lo único que queda En esta escena Acantonada Que el beso hace La pesa de la guía Sonatina Las facturas Pasan facturas En la emergencia del azúcar Impalpables Frituras de vinilo Transitan óleos Enmulan chimeneas De ruido blanco Cerca de un burbujeante licor De chispas que crujen Y parodian La sonatina de los grillos Bajo la anticuada alacena Meten psicosis en el basural Una lata de tomates Mita en chatarra Alberga una gerinda en desuso Mirada con desapego y repulsión Mientras se libra Y fósiles de salsa Ante el contacto De un periódico Que alguna vez envolvió Tomates peritas Bueno, para concluir Antes quiero agradecer Fundamentalmente a Carly Indor Que le va ayer a Magdalena Por la invitación Siempre es un honor para mí Estar presente En algunas de sus actividades Y bueno A Fernando Martínez A CAURO Por la compañía Y obviamente a todos ustedes Por estar presentes El último texto Se libra La lengua no Como si en cada uno Se entoniera La potencialidad De un beso Tengo un frillo A los sábados En plan La mano Aposa suave La pata de pollo Sobre la porcelana Y algo Algo se deja Y nos llevan Con la presura De algo 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 Buenísimo camulete.